Los papis RA7 LES RANGE LES 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 ¡Gracias! ¿Aquí están las chicas de amor? ¡El amor! ¡El amor! ¡Están cantadas! ¡Au! ¡Qué cosa que preciosa! ¡Y dónde están las chicas celebradas! ¡Qué cosa! ¡Dónde están las chicas celebradas! ¡Qué cosa celebrada! ¡Dónde están las chicas celebradas! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Miren! ¡Agárren las montas de cargas! ¡Ah, qué bueno! ¡Bueno! ¡Por ahí está! ¡Por ahí está tuyo! Echame un poquito de bajo aquí en el moritón ¡Un poquito de bajo! ¡ tema de 50 pesos de bajo! ¿Y dónde está la gente de San Martín de Criyócas? ¿Eso? ¿Y la gente de San Martín de Criyócas? ¿Y la gente de San Martín de Criyócas? ¿Cómo de que no? Ahí está. ¿Cómo de que no? Por el cabo, por saludar también, como de que no, a toda la comunidad de San Martín de Criyócas. ¿Cómo está la gente de San Martín de Criyócas? ¿Hay un túnel de secando? ¿Qué es lo que se llama San Martín de Criyócas? San Martín de Criyócas, un saludo a la familia Marcial Jiménez, familia García, Alicia, familia Díaz, Férez y Ramos Jalérez. ¡Eso! ¡Adiós, sí! ¡Adiós! ¡Adiós, cálamos, 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 cálamos! ¡Adiós, cálamos, 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 cálamos! ¡Algativo de secando en el carעßen con el sol, cálamos! ¡Adiós, cálamos, cálamos! ¡Yü bios, cálamos, cálamos, cálamos! ¡Adiós, cálamos, 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 cálamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!